Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo le entrego Quiero serme Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo le entrego Quiero serme Mi corazón entona la canción Cántale Cuán grande es mi corazón Mi corazón entona la canción Cuán grande es mi corazón Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo le entrego Quiero serme Todo a Cristo yo le entrego Quiero serme fiel 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 Hoy otro Dios como tú Hoy otro Dios como tú Hoy otro Dios como tú Quiero serte fiel A ti te entrego todo Todo Señor Gracias Señor Gracias